Mi nombre es Juan Felipe Cruz Akira, soy un maestro artes marciales. Les voy a contar datos importantes de esta profesión. Lo primero que les voy a contar es que las artes marciales son técnicas y métodos creados para la defensa y lucha en combate. También les cuento que como maestros de artes marciales somos instructores en las técnicas y tácticas marciales. Transmitimos y enseñamos nuestras técnicas de artes marciales con una filosofía de la vida. Ayudamos a fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu como maestro de artes marciales. Somos importantes en la sociedad porque con nuestras técnicas ayudamos a las personas. Totalizar la mente, el cuerpo y el espíritu. Logrando un equilibrio vital y generando hábitos de vida san y saludable que ayudan a construir una mejor sociedad. Hola, soy María Cabela Luna y cuando grande deseo ser una veterinaria. Un veterinario debe estudiar medicina veterinaria. Los veterinarios surgieron hace los 1500 años, antes de nuestra era. Están ligados a la propia civilización cuando alguien consiguió domesticar por primera vez animales para utilizarlos como ganado o como ayuda. Un veterinario trata a los animales enfermos y heridos. Garantiza el suministro de comida para mantener el bienestar de los animales. Los instrumentos más importantes para un veterinario son una gata, un estetoscopio, la lámpara frontal, jeringas, termómetro, autoscopio. Los veterinarios son importantes en nuestra sociedad, ya que cuidan de la salud de las personas, previviendo enfermedades que provienen de los animales. Guían el manejo de medicamentos y productos químicos de manera responsable e impulsan la economía certificando productos cárnicos, lácteos y pesqueros. Hola, soy un director de cine y invitado a poder elegir películas. ¿Cómo surgió el director de cine? Cuando quisieron hacer una película, cuando quisieron hacer una película, ellos no sabían quién podía elegir la película. Entonces, le buscaron a alguien y le hicieron que eligiera la película. ¿Qué hace un director de cine? Elegir películas. Decide a los actores. ¿Qué estudia un director de cine? Dirección de cine. ¿Y? ¿Qué instrumentos usa? Este para el cine. ¡Clo! 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 Y Karen usa este. Uno, dos, y... ¡Acción! ¿Por qué son importantes los directores de cine en nuestra sociedad? Para... 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 Elegir películas. Decide a los actores dónde ir, porque... Porque si no estuviera, las películas no serían chéveres como ahora. ¡Clo! 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 Hola, mi nombre es María José y hoy les voy a mostrar la profesión que fue la gimnasia. Aquí estoy en el gimnasio y hoy les voy a mostrar algunas de las cosas que es una gimnasta. ¡Clo! 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 Música El primer espacio para practicar la gimnasia al aire libre. Una gimnasta debe tener un entrenador profesional que también debe ser gimnasta. Los implementos son barra fija, paralelas, salto, caballo con arco, anillas y suelo de gimnasia. La importancia de una gimnasta es que cuando se ejercitan, inspiran a las personas a hacer gimnasia y crean una disciplina. Más que un deporte, es una pasión. Hola, mi nombre es Erónimo León Gaitán y el proyecto del grado tercero son los oficios y las profesiones. Mi profesión o oficio es los pintores. ¿Cómo sugiero los pintores? Como una forma artística que buscaba representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores sobre una superficie, a partir de pigmentos naturales y sintéticos, mezclados con sustancias aglutinantes. ¿Qué debe aprender un pintor? Los pintores deben dominar, la elaboración del bosquejo, la mezcla de colores, manejo de sombras, las técnicas de pincelado y composición y, por supuesto, el talento. ¿Cuál es la importancia de un pintor en la sociedad? El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación. El artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, también transmite mensajes y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Puse uno de los cuadros de la Crocs y se llama La Libertad. Expresa, expresa, libertad, paz, que no haya más guerra y protesta para la guerra. Tenemos el grito de Munch, que expresa susto, miedo, estrés. El artista, a través de su creación, transmite no solo emociones. Hola, hoy te voy a revisar el corazón. Estás muy saludable. Te voy a revisar la boquita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos con la rescatista animal, Sara Lozano. Y la primera pregunta, Sarita, es ¿cómo surgió un rescatista animal? De la necesidad de salvar la vida animal. La segunda pregunta es ¿qué hace un rescatista animal? Rescata a los animales cuando se encuentran en peligro, en abandono o enfermos. ¿Qué estudia normalmente un rescatista animal? Todos podemos ser rescatista animal, pero yo quiero estudiar veterinaria. ¿Qué instrumentos usa un rescatista animal? Ponendo, espejo bucal, tijeras, separador, etc. Y la última pregunta, y muy importante, es ¿por qué son importantes los rescatistas en nuestra sociedad? Porque ayudan a cuidar, a sanar y a salvar a todos los animales que lo requieren. Oh, muy interesante. Muchísimas gracias por tu información. Hola, soy Julián García, soy de grado tercero y mi profesión es diseño gráfico. Eso. ¿Cómo surgió el diseño gráfico? Se podría decir que el diseño ha existido siempre, ya que el dibujo y las figuras son una forma de comunicación. Eso. ¿Qué hace un diseñador? Es un profesional de la comunicación visual. ¿Qué estudia un diseñador? Estudia procesos de creación de imágenes, técnicas de expresión gráfica y tecnologías computacionales. ¿Qué herramientas necesita un diseñador? Hojas, lápiz y colores. Un computador, programas de ilustración y una tableta digitalizadora. ¿Por qué son importantes los diseñadores gráficos en nuestra sociedad? Los diseñadores tienen la responsabilidad de producir mensajes que contribuyen positivamente en la sociedad. Hola, soy una diseñadora de modas y hoy les voy a decir sobre mi profesión. ¿Cómo surgió el diseño de modas? La necesidad de vestirse en la ciudad de la prehistoria cuando los cavernícolas sintieron frío y usaron las pieles de los animales para cubrirse modos. ¿Qué hace un diseñador de modas? Crea ideas que son plasmadas de una tela según la moda, las tendencias, los gustos y las necesidades de sus clientes. ¿Qué debe estudiar un diseñador de modas? Debe estudiar diseño de modas en la cual den confesión, patronaje, técnico. ¿Qué herramientas e implementos necesita un diseñador de modas para hacer su trabajo? Debe tener hilo, aguja, agujas, máquinas de coser ya que según la tela las máquinas son diferentes, plantillas para moldear las prendas, tijeras y su maniquí, entre otros. ¿Cuál es la importancia de un diseñador de modas en la sociedad? Es de gran importancia de lo que la ropa o el vestuario es un elemento básico y vital para el ser humano, no solo por cumplir con la posibilidad de abrigarnos o ayudar a adaptarnos a los diferentes climas.